Se trata de una demanda histórica que los alcaldes y los vecinos de las cuatro villas de esta maravillosa comarca jienense venían reivindicando desde hace ya mucho tiempo y que hoy felizmente se convierte en realidad. Se trata de una actuación en la que la Junta de Andalucía ha invertido 2,8 millones de euros para asegurar la conectividad a través de 60 kilómetros de carretera, no solo vertebrando el territorio sino también garantizando la seguridad de las personas y de todo el entorno natural, pues se convierte en la única vía a través de la cual los medios terrestres pueden acceder en caso de un incendio forestal.